Saludos a la gente de la aplicación, saludo al canal de YouTube, a los miembros de todo el mundo, hay mucho contenido bueno ahí, exclusivo, así que suscríbete al canal de YouTube para que pueda ver los stand-up comedy. Tenemos que soltar el de Noel que está ahí, José Celda, José Antonio Celda, miren, tal como no dije ayer, quedamos todos como habladores, al contrario, el que dijo no es Yuvel, ni es yo, el fui yo, si me lo dice una persona de confianza y me dice, esto es entre tú y yo, yo no puedo tirar la panela, no, tú me lo tiras a mí y yo dije que lo oí por otro lado. Pero quedamos con los habladores, porque todo el tiempo se había dicho como un dato cierto, se había dicho que era Yuvel, yo dije que no, yo asumo mi responsabilidad, yo dije que eran esos cuatro, exacto, todos estos días se estaban creyendo que eran esos cuatro, sí, pero yo dije que no, pero ayer, el único que tenía la verdad era yo, no, no, ayer, cuando la persona te corrigió, cuando la persona te dijo no, no, fulano, ese amigo mío, no es amigo, no puedo dejar tu cotorra, tú para no olvidar la atención, es una amiga, no, 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 claro que no, mira, quedamos como habladores, no, no, todos estos días quedamos como habladores, Sí es cierto. Porque todos los días decíamos, ah, que Yuvel, que, qué bueno, y ustedes están felicitando. Y la obra de Albert Común, ellos van a ser anunciados como parte del premio. ¿Cómo es? Quedamos a Albert Común, he hecho. Albert es un hecho. Y a Joel. No, y a Joel, o sea, como principales. Que Joel no va. Por eso. Pero Albert sí va. Pero va como que, como. Y se va a anunciar después, acuérdate que esto lo van, esto lo van soltando antes. Pero van a ti, a ti. ¿Y tú tienes el otro dato del otro hombre que va? Según tengo entendido, el otro hombre es Miguel Césped. Miguel Césped. Pero no quiero quedar como habladores y después lo cambien. O sea, van a ser cuatro. Pero el dato que tengo es que Miguel es el hombre. Bueno. El hombre que va a estar. Miren, señores. ¿Qué pasó? El caso de la tora. Eso lo tiene, padre. ¿Qué pasó? Va para Lebroguini. Entra y sale. Apúntame. Ayer mismo. Apúntame. La apuntaban y la borraban. Exacto. La apuntaron en la mañana. Apúntame. La borraron en la taza. Bórreme. Venga. No. La tora primero la sacan de Teleradio América. Sí, 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 sí. Lamentablemente la sacaron. La tora otra vez. Las entran. En la mañana. La tora emite un comunicado. La tora emite un comunicado. Sí, que chévere, que todo bien. ¿Qué pasa? Van y se la laman otra vez en la tarde. Normal. Normal. En la tarde volvieron a decir. No, la tora no va a estar. Ya le dijeron, espérate, que no le dimos suficiente. Ven. Y después, ven. Te boté de nuevo. Ya puede volver a ver la tora en el canal. En el mejor canal de TV. Y se faja, Ingrid. Se botó ayer. Eso tú sabes. Muchachos. ¿Cómo debe ser? Un que hecho, ¿verdad? Como debe, claro. Van en la tarde, otra vez, para afuera. Ay, la dejaron lacia en la tarde. Mi hermana la toro otra vez. Mírala ahí. Pobre tora, mírala ahí. No, le ponen la foto con el tinte bajito, como para matar. Pero invítenme a la tora. Invítenme a la tora para saber, para escuchar de voz de ella. Sí, porque la tora, la pobre está. Escríbeme tú a la tora, para que venga mañana. Ay, Dios santo. Está bien, está bien. Yo digo que venga mañana. Digo, La Fontaine, encárgate tú, que Manolo... No. No confío en Manolo. ¿Qué? Terrible. En el acuerdo que tú me puedes confiar y confías. ¿Y por qué el abrigo rojo, eh? ¿Eh? ¿Y por qué el abrigo rojo? Es que eso está mal, un abrigo rojo, señor. ¿Y por qué? Por eso yo no acepté. No. No, 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 yo estoy poco coherente, mi vaina. No. Igual, Manolo, sabemos que todo lo que te damos aquí tú lo regalamos para adelante. ¡De último minuto! Ella sabe porque ella, en el presupuesto familiar, tú la has permeado, no, la has inoculado. Todavía, en eso. ¡Párate, mamá! La gente dice que ya. Él está en proceso de... Yo ya le digo que no, que este año sí. Confía, confía. Que este año sí que... Pero ya te he encaminado. Que cheque. Vamos, Chiché. Ya te he encaminado. Mira, Chiché, el último minuto. ¿Qué pasó? Supuestamente, alegadamente, ahora sí es de verdad. ¿Qué? Digo, supuestamente, alegadamente, porque ahorita vuelven y tiran para atrás que J-Lo y ya se separó definitivamente de Alex. Anda, la pepa. ¿Dónde salió eso? Bórrame. Supuestamente, ya ellos dieron como hecho el comunicado y dijeron que sí, que ya la separación definitiva es así y que van a seguir siendo amigos. Claro. Y que van a seguir con los negocios. Ajá, y que van a seguir con sus negocios, que eso no va a cambiar y que definitivamente ya se van a separar. De verdad, te digo la verdad. O sea, no los coloco a ninguno de los dos en persona. A Jenny. A Jenny. A Arod. A Jenny, a Rob. Pero como que me da tristeza esa separación, no sé. Porque es que es una pareja que se veía como tan linda. Oye, escriben ahorita. Me da pena mucho. ¿Tú sabes por qué? Por los niños. Porque entonces los niños, tanto de él como de ella, ya habían hecho, o sea, una familia. Por eso mejor no juntaron los muchachos hasta que se esté seguro. Pero es que ellos tenían muchos años juntos, moren. Tenían muchos años juntos ya. Boli, tú me puedes explicar esto. A ver si me puedes explicar esto. Ajá. Oye lo que dice el senador por Dajabón, David Rafael Sosa. ¿Qué dijo? El senador dice, el teteo, el cleren, están causando daño. Pero ¿cómo es posible que le bajamos los impuestos y la cerveza sigue en cara? Dice el senador. ¿Una quea? ¿Se está quejando? Él se queja que la cerveza. ¿No le dieron la patina? ¿Y dónde la compra? ¿Qué la cerveza tan cara? ¿Dónde la está comprando? ¿Dónde la está comprando? ¿Dónde la está comprando? ¿Dónde la está comprando? Ay. ¿Pero tú crees que eso es para que tú? Oye, pero por favor. ¿Qué? ¿Qué reclamo? Yo no sé de cerveza, pero yo no tomo. Pero yo te he entendido que no está cara. No, tan barata, tan barata. Tú bebías las botellas de cerveza en los compradores. Sí, tan barata, sí. Y oye el reclamo de él, que con todo el bajo de los impuestos. Y que están vendiendo cerveza con poco alcohol. Sí. Ah, pero yo le voy a decir una cosa que tiene... Ah, que él dice que es una de las razones, que la cerveza está vendiendo con poco alcohol. Y que por eso la gente tiene que estar comprando... ¿En serio? Que le están quitando el alcohol a la cerveza. Miren, ustedes saben que yo le doy su piña al gobierno. Sí, claro. Sin embargo, soy un tipo objetivo a diferencia de otros aquí. Ah, ok. A diferencia de otros en la cabina. Y otras que tienen sus compromisos, yo no tengo. En el día de ayer, mira, yo creo que el buque insignia de mi campaña fue la economía naranja. Sí. Y de hecho estoy... Esa es la única ley que de hecho estoy trabajándola, trabajándola. Estás bajado. Sí, estoy en eso ahí. Sí, sí. Porque es bien, es bien. En el día de ayer, por cierto, me reuní con el embajador de Colombia y República Dominicana. Y estamos haciendo un acuerdo de cooperación para que ellos me puedan suprir la parte así técnica de la ley. Que ellos tienen una de 2017 funcionando muy buena. Pero en el día de ayer, sin entrar dentro de Economía Naranja, sino como un programa social, el Poder Ejecutivo lanzó el programa. Póngelo ahí, por favor. Mirenlo ahí. Un programa que va... Se llama Arte Público Dominicano. Una iniciativa de la Presidencia de la República Dominicana que estará escrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Qué va a hacer este programa? No, un programa. Levantar un diagnóstico y identificar comunidades, cascos urbanos, para, por el arte, transformar esa comunidad. O sea, van a pintar murales. Ok. Qué bueno, qué bueno. Van a hacer alianza público-privada para que las empresas patrocinen esas paredes, patrocinen esos barrios. Entonces, yo me siento muy feliz con esa iniciativa porque, con el vínculo que tengo con Colombia, he visto como Medellín específicamente, que es donde he visto la experiencia, tiene que haberse replicado en otras partes de Colombia. Hay algún sitio que se llama la Comuna 13. Que es donde está el arte transformó esa comunidad. De ser de las más violentas a ser de las más innovadoras. Y ahora mismo es un sitio turístico. Ok. Inclusive, le pusieron la primera escalera eléctrica de montaña. La pusieron ahí. Qué bueno. Escalera eléctrica pusieron. Hay una también en Bogotá. Ellos tienen una también. Muy bueno. Entonces, yo estoy muy feliz de que eso suceda. Desde aquí, un aplauso. Yo quiero darle. Un aplauso, aplauso. Al presidente de la República. Porque si hay algo que puede cambiar, es el arte. Sí. Es cambiar las sociedades. Y solamente se logra con disposición del Poder Ejecutivo. Pero, déjense de hacer cosas mentales, pensando que individuales se puede. Si el gobierno no quiere que algo suceda, no va a pasar. Si ellos quieren transformar las comunidades con el arte, eso va a pasar. Así que, todo mi apoyo y vamos a trabajar. Y que venga la economía, Naranjo. Sí, sí, sí. En esta semana se fundó lo que se llamaría el martes en adelante, el martes de Teteo. ¿Cómo así? Se fue en los tigres, grande liga de Teteo el martes. Dígase Bad Bunny, Anuel, Alfa. Oh, sí. Y miren ahí cómo terminó. Miren, ahí está ese Bad Bunny que está ahí con Anuel. Ahí un amistoso, el que sabe de carro sabe, un amistocito ahí. Y ahí ve el Alfa allá atrás. ¿El Alfa que lo debe? No. ¿En su Bugatti? En su Bugatti también. Pero el Alfa que debe su carro, ¿no aceleró? Sí, no, el aceleró. Sí, sí, el aceleró, sí. ¿En el Amistoso no? No, no, en el Amistoso no, pero él dio un aceleroncito. Pero qué bueno, de verdad. Él cayó atrás, fue. Él dijo, él dijo, pero es que este yo lo debo. Yo grabo, yo grabo. Esta bomba tan cerrada. Muchachos, yo es muy suave que ustedes saben cómo es la cosa. No, pero de verdad muy bien. Bad Bunny, como siempre, causando revuelo, andaba en una discoteca con un ratrillo. Una especie de... Y una bajimama. Sí, una bajimama. Sí, una blusita. Sí, una blusita. Una blusita en el maná. Miren, miren, miren. Y esta bajimama de Bad Bunny. Genial. Ratrillando con un bajimama. Sí, no, porque después de ese... Se parece a Winnie the Pooh después de la barrieta. Guau, qué bello. Pero, qué bueno ver al Alfa ahí. Tú sabes que siempre se... Bueno, después del tema del Bugatti, se tuvo siempre la disyuntiva de que él y Anuel habían quedado como que chocados, pero no. No quedaron chocados. No, no, tan chévere, tan chévere. Y, bueno, ver a un dominicano a esos niveles. O sea que en buena... Pero ahí estaba en el Rulaito, el mundo. Sí, todo el mundo. Sí, sí, estaba en el Rulaito. Esos que no son buenos. Esos que no son buenos. Primero, hay una noticia que da cuenta que ya definitivamente se rectificó por el Congreso de Brasil el acuerdo que permite, que fue en la gestión de Miguel Vargas, el acuerdo que permite que los dominicanos podamos ir a Brasil sin visa. Dios mío, pero eso tiene todos los años del mundo. Pero ya, ya sí, ya está ratificado Ya sí es posible Él va para todos los sitios y no nos movemos de aquí Exacto Estamos en Nueva York En Colombia Vamos a Nueva York Fuimos a Nahua y tú no fuiste ¿Qué más cerca? Yo me enteré por las redes Oye, habló a tu brazo Vamos para Villamea el domingo Vamos al cine Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Aprovecharon y un buen reportaje Que hizo un periódico, creo que fue el listín Si mal no recuerdo Hicieron un reportaje de los países ¿Y cómo se logra? Por Zoom Señores, pero por favor Santiago Se hace un reportaje sobre los países Que tenemos acuerdos Claro Que los dominicanos pueden ir sin visa A ver, ¿cuál es? Oye, nosotros podemos ir sin visa Oigan esto Nosotros podemos ir sin visa Ajá A Japón y a Qatar Qué bueno Sin embargo, ¿no podemos ir sin visa a Haití? No Bueno, por eso es Oigan, ¿cómo podemos ir sin A Haití? Tú puedes ir a Haití sin visa Si tienes visa norteamericana Y tiene visa europea Ok Ay, qué bueno Oye, oye Que pongan más trabas Que pongan más trabas ¿A qué voy? No, no, no A que yo voy Todos los países del mundo Tienen reglas Menos este Aquí, coge para acá Y ponete una chancleta Compré un pasaje Y arranca para acá En cuero Como usted dé la gana Y por eso entra Todo el mundo entra aquí Esto es una sabana abierta Oye, mira, Haití Tiene reglas Para entrar a su país Y sin embargo, no Esto es una sabana Que llega a cualquiera Y muy insólito Lo de este país Es que ponte una chancleta Ponte una chancleta Y compre un pasaje Y tú arranca para acá En cuero En pantufla Tú vienes Y tú vienes y entras En este país Todos los países Tienen reglas Menos este Gracias Termina la cita Mira Para entrar Hay que tener visa americana Un permiso Obis Obis Y tener visa europea Para nosotros puede ir Bueno, para que tú veas Y sin embargo Los Haití No nomás tienen que coger Para acá Cruzar por ahí Yo creo que el tema De la apertura De la frontera De la República Dominicana Responde a una deuda Que nosotros como dominicanos Entendíamos Que teníamos con el mundo Porque nosotros somos Grandes migradores Pero ya eso Ya la deuda la pagamos Mi amor Sí es cierto Hay una comunidad dominicana Hasta en Cuchuplum Entonces Todos los países Inicialmente recibían A los dominicanos Luego se fueron poniendo La traba de frontera Entonces ya sí es hora De que la República Dominicana Desarrolle Una medida migratoria Pero mi amor Es que yo no Yo no lo entiendo Solamente con los haitianos Es con todos Con todos Con todos Con todos Venir para acá Venir para acá No me cruzar Venir para este país Y comprar un pasaje Y ya No puede ser Pero yo soy de la gente Que creo que la gente Debería de aportar Un impuesto más grande Para entrar a la República Dominicana ¿Por qué hago? O sea que vienen Ya, ya Que te programan Lo de inmigración Mira Sí, sí Dale No, pero en serio Y haciendo un paréntesis Yo me sorprendo mucho Cuando yo tengo amigos extranjeros Ah, pero los de inmigración Espérate, no Por eso dije entre paréntesis Amigos que están aquí Extranjeros Que a veces me dicen Que hay Verdad Que tengo que pagar La renovación De la estadía aquí Que la residencia Que no sé quién Y yo Quizás eso Para mí como que no se hacía Mira Una que no sabemos Si fue la vacuna o no Fue Pamela Al final Que fue lo que le hizo daño Ella dice Primero era Ella pensaba que había sido Un efecto secundario De la vacuna Que ella se le aplicó En Estados Unidos Y luego resulta que Ahora ella dice Bueno, el video lo tenemos por aquí Que tiene COVID O sea que salió positiva Entonces en la vida real Tampoco entiendo Para qué la vacuna Hoy no era de que se había hecho Se había puesto la vacuna En Estados Unidos Sí, por eso Y ahora ella dice que tiene COVID Bueno, me lo va a ir Vamos a ver lo que dice Pamela Por favor Nuestro querido Y Antes que todo Gracias porque Ustedes han estado muy pendientes De mí De mi salud Y eso pues Se los agradezco eternamente Hace unos días Les dije Que no me sentí En óptimas condiciones Y yo pensaba Y todo apuntaba Que podían ser Efectos secundarios De la vacuna Fui vacunada La semana pasada En mi visita A los Estados Unidos A la ciudad de Miami Y bueno Entendía Que eran efectos secundarios Como muchas personas Han tenido efectos secundarios A la vacunación Entonces Hoy Lamentablemente Sintiéndome Volviéndome a sentir mal Pues me hicieron unos exámenes Y Lamentablemente Estoy positiva Al COVID Parece que justo En el mismo proceso De vacunación Ya yo estaba incubando El virus Algo extraño Yo me había hecho Exámenes Antes de viajar Pero hoy Mis exámenes Mis pruebas Arrujaron Bueno Le deseamos pronta Recuperación Entonces Así salió A ella y a Diana Lora Y a Diana Y a Betty Jerónimo Otra vez Repitió Otra vez La familia Un abrazo Para la familia Lora Completa Un abrazo Para todos Y se sanó el pastor Marco Yaroide De su familia ¿Y qué? Yo no entiendo Bueno Por nada Se dice que no habrá Alfombra roja ¿No? Ah ok Es que ser mi presencial Tampoco no tiene Como mucho sentido La alfombra Porque nada más Va a poder lucirse ¿Cómo se pone la gente Y es para los artistas? Espérate Espérate La gente se va a cambiar Para ese día ¿Y a quién se la va a lucir? Pero mi amor Mira los premios Que se han hecho Internacionales Hasta ahora Hay muchos Y muchos Famosos ¿Verdad? Que han optado Que lo venden De su casa Pero como quiera Se ponen la ropa Alfombra virtual Entonces exacto Como que Hay una alfombra virtual No exacto No se las entrevista Obviamente Pero ellos como que suben Sus cosas Y a veces también En la premiación Se presentan Como streaming Y ellos desde su casa Como disfrutando El premio con su ropa Quienes quieran hacerlo así No sé si aquí Va a pasar así Yo creo que si aquí Se respetaran los tiempos Porque la alfombra La gente cree que a lo loco La alfombra tiene tiempos Y horarios que te dan Cuando tú te has invitado A los premios Entonces si la gente Respetara Y se toman las medidas De bioseguridad Y no se invita a público Yo creo que eso puede hacer Dejen de llamar Para pedir boletas Que no hay boletas Todavía No hay boletas Todavía Pero no lo han hecho No hay día Además ni se sabe Dejen de azar También Y tú lo sabes Que hay muchas personas También Que usan Y que su influencia Para conseguir boletas Para otras cosas También Eso es ¿Cómo que? No tan eso Y que te tengo boletas Venga a buscarla Venga a buscarla aquí Oye Y en la ropa interior Y le esperan Con pantalón de vaquemol Y lo pones El estar de aquí Pantalón de vaquemol Y huele a clor Y huele a mito Y de que casualmente Venga a buscarla Venga a buscarla El hombre nada más Trapea cuando lo está esperando Dios mío Y echa a la isa Y echa a la isa Y hay que porque digan Que limpio Mira El Alfa se presenta esta noche En los Lachis ¿Sabes qué amiguita? Ay, 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 ay Qué fino Con Bugatti ya Bueno Qué fino Muy duro Se sigue anotando Te dejó a ti el otro Como el Alfito Anda El Alfito No, pero es un logro Manolo Es un logro Sí, pero Pro Alfa también Igual que el otro Oye Pues nada Nos vemos señores Tan suelto Bye bye